Yo te serviré Señor Yo te serviré Señor No me importa si este mundo me aprecia por tu causa No me importa si este mundo me aprecia por tu causa Yo te serviré Señor Yo te serviré Señor Yo te serviré Si Señor te serviremos Como dijo tu siervo Josué Yo y mi casa serviremos a Jehová Josué 2415 Escoged vosotros a quien serviréis Escoged vosotros a quien serviréis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Escoged vosotros a quien serviréis Escoged vosotros a quien serviréis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Yo te serviré Señor 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 Señor